A ver, Peñita, les voy a contar algo. ¿Recuerdan ustedes que dije que estaba intentando mirar lo de la gente digitalizador? Europa funciona un poquito regulinching, la verdad. Han cogido una cosa para los autónomos de los fondos de la Unión Europea que, agárrense, va a regalarle 3.000 euros a todos los autónomos. ¿Son para lo que quieras, lince? No, no son para lo que quieras. ¿Para qué son esos dineros, lincecito? Pues mira, son para una cosa muy específica. 2.000 euros de esos son para hacerte una página web, una estrategia de gestión de redes sociales, una serie de posts, pagar un community manager. O sea, son rollo como para que, si no tienes presencia en internet, tener presencia en internet. Y luego los 1.000 restantes son para un ordenador. Bueno, 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 me voy a comprar un ordenador que alucinas con 1.000 euros. Bueno, bueno, bueno. No, no. Tiene que ser un ordenador que tiene que tener unas cosas muy específicas como lectura del chip del DNI electrónico, tiene que tener lectura de huellas, tiene que tener un Windows pagado oficial, tiene que tener pantalla, lo que significa que ya tiene que ser un portátil, o en caso de que no sea un portátil, tienes que pillarte una pantalla y tiene que entrar la pantalla dentro de esos 1.000 euros. Tiene que tener 50.000 chuminadas y no hay absolutamente nadie que me diga cuándo se va a dar ese dinero, cómo se va a dar ese dinero, cómo hay que hacerlo de ese dinero para facturar la factura de 3.000 y que luego te devuelvan la pasta y que además te cuente para el IVA, para el trimestral y para no sé cuántos. Y además de esto, el ordenador que te dan no merece la pena porque básicamente tendrías que coger un ordenador con una placa madre, una pantalla, los lectores extras que te pide, toda esa clase de historias, para rollo como que sean menos de 1.000 euros para que te sobre un poquito y luego después meterle las piezas buenas para que el ordenador verdaderamente funcione y vaya la cosa guay. Y bueno, sinceramente es mucho texto. He hablado con dos empresas que son agentes digitalizadores para ver si alguno me lo podía mirar. Uno me dijo que me lo tramitaba al toque y me gosteó a los dos días y otro me ha dicho que no tiene ni idea de cómo o de cuándo va a salir eso y que le suena que es un poco como los fondos europeos para las renovables, que es algo como que van a dar, pero que ya veremos cuándo y ya veremos cómo llega ese dinero. Así que, pues bueno, básicamente me he estresado. He intentado jugar al Pokémon, que llevo sin jugar al Pokémon semanas con el tema de la Twitch con adelantar trabajo, la crisis de los anunciantes y esta clase de historias. Así que básicamente llevo sin tocarlo mucho tiempo, pero ahora voy a volver. Y las últimas veces que jugué, jugué directamente con el portátil gaming y al jugar con el portátil gaming, no paraba de joderse, no paraba de crasear. Perdí, rollo, 20 minutos siempre, como mínimo, cada vez que me senté a jugar porque craseaba. Los gráficos no funcionaban. Tuve que ponerlo, rollo, como unos specs muy bajos simplemente para poder emularlo. Sé que emular la DS es una consola muy puñetera para emular, por eso que tiene que tirar dos pantallas de forma simultánea y cosas de estas. Pero me estresé mucho de no poder emular bien, me estresé mucho de no poder jugar bien, teniendo en cuenta que tengo un ordenador con una 4.90 y con todo el potencial para poder editar y hacer unas cosas magníficas. Y bueno, me he comprado otro ordenador. Lilze, tienes un problema. ¿Cuántos ordenadores llevas en dos años? Listen here, you mother fuck... Sí, tengo un problema. Tengo un problema, pero si no lo reconozco es como si no lo tuviese. Ah, no, a ver, sí, tengo un problema. O sea, realmente... Ay, Dios mío de mi vida, me quiero matar. A ver, yo realmente me compré mi ordenador hace un tiempo. Y mi ordenador simplemente pues le cambié el procesador, le puse una 4.90 y dejé el ordenador listo y preparado para aguantar el tiempo que hiciese falta. Después, la 2.80 TX Sus Muertos, que saqué de mi ordenador, se lo puse al ordenador de la Rauza. Porque Rauza estaba con una 2.60 que le tocó en un concurso, que no está mal, pero tampoco es una gráfica como para tirar cohetes. El Baldus Gate lo tenía que poner en medio, si no le tiraba bien, no era rollo como todo lo guay que podía ser el ordenador. Así que básicamente lo que hice fue, pues bueno, pues le puse mi capturadora, le compré un poquito más de RAM para poder ponérsela y ya directamente pues la cosa súper bien. Y luego después me sobraba una tarjeta gráfica, una 2.60 GTX y me sobraba también una fuente de alimentación. Porque cuando le puse la 4.90 a mi ordenador, básicamente necesitaba rollo un poquito más de chufla. Así que le quité la de 7.50 y le puse una de 1.200. Por si acaso en algún momento tira absolutamente un overclock que alucinas y tira. Pero de normal mi ordenador está consumiendo unos entre 600 y 800 cuando le saco la herramienta de diagnóstico. Pero sí que es verdad que cuando está rollo exportando un vídeo tremendamente demandante, está tirando el CUDA, está tirando la inteligencia artificial de NVIDIA, el Da Vinci y todas estas historias, sí que es verdad que se pone en plan... Y ya, bueno, pues la cosa va como va, ¿no? Pero no pasa nada, está rollo como muy bien. Además de esto tengo un ordenador portátil. Sí, recuerden ustedes que me llevé este... Me lo compré rollo justo antes del viaje a Corea que ha pasado dos años ya casi, ¿eh? Cuidado. Me compré este de aquí que es magnífico, se le puede dar la vuelta y pues es una mierda de ordenador. A ver, es un muy buen ordenador en el sentido de que la batería te dura todo el día y que la pantalla es una barbaridad y que con el palito del móvil puedo escribir en la pantalla, puedo hacer cosas y es increíble. O sea, es verdad como que eso está súper bien. Pero el problema gordo que tengo es que este ordenador no tiene gráfica, entonces todo lo que tenga que ver con videojuegos o cualquier cosa un poco demandante como editar vídeo, no puede hacerlo. Es un ordenador que es un notebook, entonces el notebook pues viene muy bien para hacer kanjis, viene muy bien para contestar correos, viene muy bien para ver vídeos, viene muy bien para escribir guiones y viene muy bien para llevártelo a otro sitio, conectarle un micrófono de solapa y conectarle una cámara y tirar directo desde cualquier sitio con un ordenador que pesa menos de un kilo, entre medio kilo y un kilo. Para eso es muy bueno, pero para todo lo que tenga que ver con hacer cosas no funciona, no funciona nada bien. Y además de esto tenía mi ordenador portátil que me comprendo 1017 con una 1070, con un i7 de generación de la generación que hubiese en ese año, todo rollo como súper bien, pero pues es un ordenador que durante mucho tiempo fue full el ordenador que estábamos utilizando, todo lo que jugábamos lo tirábamos de ese ordenador y funcionaba bastante bien, pero se quedó viejito, se quedó viejito, el procesador está fumando porros, le cambié la pasta térmica de la placa madre y no funcionó absolutamente nada, rollo nada mejor, le puse más RAM y sigue estando lento, es un ordenador que es viejo, ha cumplido su ciclo, por ahora lo enciende y funciona y algún día dejará de funcionar, pero hasta que deje de funcionar, pues bueno, pues me graba las partidas, lo conecto a la Playstation 5 y me graba las partidas en 4K y luego después hago unos vídeos magníficos y ya está. Pero realmente, si quiero hacer una emulación del Pokémon Blanco y el Pokémon Blanco 2 con lo gráfico guay, esta clase de historias, un mando conectado al ordenador por Bluetooth y esta clase de historias, más grabar en 2K, no en 4K, no te digo 4, dame 2K, no puede. Y si lo grabo en 1K, puede, pero los combates o cuando hay 3D en pantalla, se pilla. Y si lo grabo con una emulación muy, 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 muy somera, se sigue pillando y yo ya estoy un poquito cansado. Así que pues bueno, Rousa, cuando se cambió el ordenador, dejó un ordenador a medias, un ordenador que estaba roto porque las gráficas estaban dando corto, pero pues yo cogí esa caja, le quité las RAM, le quité la placa madre, le compré otra placa madre nueva, le puse la gráfica que teníamos del cambio de la 260, le puse una refrigeración líquida, le puse otro procesador y le conecté los ventiladores y pues me conseguí un ordenador bastante guapo para tirar directo, que este ordenador lo único que hace es tirar directo. Tengo mi ordenador de sobremesa con la 490 y lo conecto directamente al otro ordenador y otro ordenador tira directo y es una barbaridad, la verdad, me permite hacer unas virguerías increíbles. Y pues bueno, teniendo en cuenta que ese ordenador me costó como 300 euros, porque ya, o sea, la refrigeración líquida fueron 50 pavos. La RAM creo que fueron 100 euros, fueron 120 creo que fueron en total. Y luego después el procesador nuevo, fueron lo que costó 200 pavos, pues unos 300, 300 y algo, si es que realmente ese ordenador funcionaba bien, tenía disco duro, tenía todo, lo único que necesitaba era pues conectarlo, pero como la gráfica que es lo caro ya estaba hecho y como la conexión rollo a la red que también puede ser otros 80, 120 pavos. Tenía la de mi ordenador viejo, simplemente haciendo un Frankenstein, la verdad es que salió muy muy bien de precio. Y luego después, Rousa necesitaba otro ordenador y como no quería gastarme el dinero, pues le compré un ordenador de estos chiquititos de mano, de estos, un mini PC, para que pudiese tirar directo arriba y estas cosas, y arriba con el mini PC pues ha ido de lujo. O sea, costó el mini PC 350 pavos o por ahí, y es verdad como que no puede jugar a otra cosa que no sea el Star Diwali, pero el Star Diwali se ha metido ahí sus buenas horas de vicio y ha jugado arriba sin ningún problema, y es verdad que tira directo arriba cuando tiene que tirar directo, le conecta a tres fuentes de vídeo, o sea que ahí no hay ningún tipo de problema. De esta forma, yo tengo mi ordenador con la 490 para poder editar, tengo mi ordenador con la 260 para poder tirar el directo, Rousa tiene el ordenador que se montó ella con la 280 vieja que tenía yo, para poder tirar su directo, jugar al Den Ring y toda esta clase de historias. Rousa estaba utilizando mi portátil gaming, pero está ya para tirarlo, así que le compré un mini ordenador que le está funcionando bastante mejor, y el ordenador gaming que está para tirarlo lo tenía para grabar la partida del Final Fantasy VII Rebirth con la PS5, porque la PS5 estaba haciendo todo el trabajo duro y está magnífico. Y luego después el portátil chiquitito que lo utilizo para escribir correos electrónicos, hacer guiones y estudiar kanji, nada más. No pensaba cambiar todo esto hasta que me dijeron lo de la agencia digitalizadora y me puse a pensar y dije, lo mismo si necesito un último ordenador, lo mismo necesito un ordenador para poder tenerlo arriba en la guardilla, y cuando esté jugando a la PS5, poder tirar directamente la señal al ordenador para grabarlo ahí y que no se pille, como a veces pasa con el gaming, y pues cuando quiera jugar a algo, grabar directamente con el mismo ordenador con el que estoy jugando, especialmente si estamos hablando de juegos típicos, yo que sé, el Príncipe de Persia para la super mega reseña de Príncipe de Persia que tiene que venirse dentro de poco y este tipo de cosas que, pues bueno, pues la idea es hacerlo dentro de un ordenador y grabarlo. Lo que necesito básicamente es sustituir al portátil gaming, que pues ha estado muy bien estos siete años que me ha durado, pero ya está un poquito tirando a bastante regulero. Y qué ha pasado, que el día 16 y el día 17 de este mes hay rollo rebajas en Amazon, hay rebajas, es el Prime Day, en caso de que vayan ustedes a destruir la tienda, por favor recuerden que tengo un referral en el que sin que a ustedes les cueste absolutamente nada me pueden aportar ni que sea un café. Si van a comprar cosas electrónicas me pueden aportar algo más que un café, un café de Starbucks, porque dan un buen porcentaje de eso. Así que si van ustedes a hacerlo, por favor, acuérdense. Pero bueno, pues yo de forma timidina, sibilina, coqueta, con un poquito de sigilo y sin mirarlo mucho, he empezado a meter cositas dentro de una lista de ver más tarde. Una caja, una fuente de alimentación, unas pocas gráficas... He ido como metiendo cosas ahí, como pensando para mí mismo. Se supone que te ibas a gastar un dinero para esto, técnicamente te has gastado un dinero por el tema de autónomos, tal. Vamos a ir metiendo cosas, ya veremos cómo se pone de barato, cómo no se pone de barato, ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ir metiendo y ya veremos a ver qué pasa. Pues bueno, eso lo hice antes de viajar. Me giré, me olvidé de que eso estaba. Y justo después de viajar, tenía una deuda con Rose, que me ha saldado y me ha devuelto todo el dinero que le había prestado. Así que está nice. Dentro de poco su cumpleaños, la suegra nos ha dado algo de dinero, tanto a Rose para mí como para gastar cosas de la casa. Entonces algo como de presupuesto de ese dinero está ahí y está guay. Además de esto, he cobrado un poquito más de lo que pensaba que iba a cobrar con el Humble Bundle del mes pasado. Muchas gracias a todos los que se pillaron el de Delta Green. Ha funcionado mejor de lo esperado. Y me han dado ahí un poquito más de dinero que lo que no contaba. Y al mismo tiempo, pues, una tienda de cuyo nombre no quiero acordarme, cuyo logo es naranja y empieza por PC, que siempre que les he pedido me han dado problemas, pero la gente siempre dice que tiene muy buen... Siempre no tiene problema ninguno. Siempre da todo muy bien. Soy yo solamente el que tiene problemas con ellos, pero sí que es verdad que después de pedir, te hacen factura instantánea y hasta que las historias. Están de oferta. Están de tremendísimas ofertas ahora mismo, lo que significa que, pues, tienen unas rebajas tirando bastante considerables. En algunos productos, y algunos de ellos son ordenadores ya montados, que tienen unos specs que no están mal y que, pues, siempre puedes pillar un poquito más de RAM, un poquito más de cosa, y ya directamente, pues, terminar tú tu ordenador, terminar con los specs que toquen con piezas que muchas de ellas están rebajadas también, porque son como sus días y quieren hacer las rebajas antes de Amazon para poder competir y para que la gente, en lugar de comprarles a Amazon, las compre a ellos. Perfectamente razonable, perfectamente entendible, pero bueno, me he visto que me ha venido una trimestral y que ahora mismo el IVA negativo solamente es de dos euros con cincuenta, no es mentira. Para la gente de Latinoamérica que no sepa cómo funciona esto. Imagínense que yo hago cositas rollo con proyectos, en el sentido de que yo facturo cosas, hago facturas para patrocinadores, y todo eso se ve rollo, pues, imagínense que tengo Nord, y digo, ah, este día se ha patrocinado por Nord, pues, parte de ese dinero son impuestos, y ese impuesto hay un 21% que me tienen que pagar ellos extra que luego me van a cobrar a mí. Entonces, cuando yo estoy haciendo la factura, ellos me pagan un poquito más, pero ese dinero que me está pagando técnicamente no es mío, porque ese dinero técnicamente es para pagar impuestos. Pero, pero, si gastas ese dinero que técnicamente no es tuyo en cosas para mejorar tu empresa, como pueda ser en el caso de esto que no deja de ser como una especie de Endeavor audiovisual, una cámara, un ordenador nuevo, otra tarjeta gráfica, software de edición, esta clase de historias, todos esos impuestos te los puedes desgrabar, y si yo debo 200 euros, y me he desgrabado 300, técnicamente tengo 100 euros negativos, y cuando acaba el año, me devuelven todo el dinero que esté negativo. Lo que significa que a mí me interesa gastar mucho más dinero del que estoy ingresando lo que respecta al IVA, que es lo que yo tengo que pagar extra por los servicios que yo estoy proveyendo, y lo que yo tengo que pagar de menos cuando estamos hablando de las cosas que compro que pueden mejorar mi negocio, como pueda ser la cámara o el micrófono del que les estoy hablando. Yo siempre tengo que intentar gastar, tener ese gasto, ese dinero de esto, y más o menos suelen ser unos mil pavos cada tres meses. Más o menos con eso, sé que tengo el IVA en negativo, y pues en caso de que tenga algún producto, algún proyecto, tengo que gastar un poquito más. Pues bueno, pues ha llegado julio, tenía que tener un gasto, los peces que tampoco están mal, estaban rebajados. Es de una tienda que sé que al 100% me va a hacer oferta, digo oferta, me va a hacer factura, incluso si están en oferta. Es lo típico de que pone uy, quedan solamente 30 unidades en oferta, y luego después se van, el precio más bajo en los últimos tres meses, no sé qué y tal. Y yo qué sé, tío, yo qué sé. Yo qué sé, yo qué sé. No pensé, simplemente actúe. Compré otro... Compré otro ordenador. Estoy muy cansado de comprar ordenadores, sinceramente. Estoy muy, muy, muy cansado de comprar ordenadores. Pero... Pero... Es necesario realmente. Es necesario, porque la parte, o sea, hace tanto calor, tío. Hoy hemos llegado a máximas de temperatura de 39 grados, y además de estos 39 grados, el sentimiento en el aire era de 40, lo que significa que tanto Rose como yo no podemos estar en nuestros despachos, tío. Tenemos que estar arriba en la guardilla, ella se pone ahí a pintar sus minis, se pone a hacer sus miniaturas, se pone a hacer sus cosas en el ordenador chiquito. Yo me quedo jugando, me quedo haciendo cosas, hago ahí rollo mis guiones, los escribo en el ordenador chiquito, me pongo a grabar mierda, me pongo a contestar correos electrónicos, tal, y ponemos el ordenador... Digo el ordenador, ponemos el aire acondicionado... ¡Buf! ¡Buf! Ponemos el aire acondicionado a 18 grados, ni que sea para que... Ni que sea para que... Para que se sienta el frío, porque es que si no es imposible, es inviable. Entonces, desde el secarral manchego, necesito un poquito... Necesito un poquito de... O un poquito de cosa. Y técnicamente podríamos subir los dos pingüinos, y que Rosa tenga su pingüino en su habitación, y yo tenga el pingüino en mío, y tuviésemos los ventiladores, y los pingüinos, y el aire acondicionado en el salón cuando bajamos al salón, y el aire acondicionado en la guardilla, y el aire acondicionado en la guardilla, pero es demasiado gasto. Subiría una auténtica barbaridad la luz, y ya estoy pagando más de luz de lo que quiero pagar. Estoy pagando como 80 pavos al mes, que es poco para una casa como la que tengo, con los cacharros que tenemos y con el aire acondicionado, pero es poco porque tengo placas solares. No llego a tener placas solares y tendría que estar pagando bastante más dinero. Entonces, por ahora estoy bien. Por ahora me doy con un cantito aquí en los dientes y estoy feliz de que la cosa vaya como vaya. Pero, no puedo estar subiéndome el ordenador de sobremesa tocho para poder jugar bien a la guardilla cada vez que tenga que estar como 4 o 5 horas jugando, y luego después volver otra vez a bajármelo y conectarlo, porque el ordenador es delicado, y es con el que edito, y vale mucho dinero. Entonces tiene que estar en su sitio y tiene que estar bien refrigerado y tiene que estar con sus cosas. Pero de la misma forma, no puedo subir a la guardilla con todo el calor que hace, encender un ordenador que tiene 7 años, que tarda 15 minutos, y no les estoy mintiendo, 15 minutos en iniciarse, y luego después iniciarle el Pokémon, y que a veces vaya bien y a veces vaya de la mierda. O sea, no puedo. Literalmente no puedo. Así que, pues bueno, la agencia digitalizadora para la Unión Europea, que realmente es una nueva... O sea, realmente esto es por si tienes Ferreterías Paco o si tienes Panadería Monseñor y quieres que Ferreterías Paco o Panadería Monseñor tengan presencia en redes sociales, pero no sabes ni lo que es una red social, así que coges esos 2.000 pavos y pagas a alguien que sí que sepa para hacerte una página web y toda esta clase de stories y pagar el dominio y todo este rollo. Y luego con los 1.000 restantes te compras tu primer ordenador con el que puedas hacer cosas. Pero realmente no puedes utilizar ese precio en branding para pagar, por ejemplo, impresiones en YouTube para que la gente te vea más. No puedes moverlo para pagar impresiones en una página web para que mejore el SEO. No puedes pagarlo... O sea, coger parte de ese dinero para meterlo dentro de tu ordenador y tener un ordenador mejor para hacer tu trabajo. O sea, realmente es como un... Es como una... Está bien porque te están devolviendo dinero y tus impuestos y todo lo que quieras pero realmente es como un... Como una subvención para 2008, ¿sabes? O sea, es como... ¡Ay, no tienes internet! No te preocupes que te voy a dar un ordenador que está preparado para conectarse a internet y te voy a enseñar cómo utilizarlo para poder poner ahí tu negocio. Pero realmente te vas a pensar en el aquí y en el ahora y no vale para una mierda nadie que te... O sea, no lo sé. Entonces, pues bueno, la pedí pero no me la dieron los que me la tenían que tramitar no me la saben tramitar porque no quieren o porque no les interesa. En caso de que la tramitasen tardaría una barbaridad en que viniese. Cada día hace más calor y yo ya estoy un poquito hasta los huevos. Así que... Pues bueno. Con vergüenza lo voy a decir y no me van a temblar. No se me van a caer los anillos. Compré otro ordenador, gente. Estoy muy cansado. Estoy... Muy cansado. Ahora te toca empezar a renovar todos los ordenadores. No. Solamente el gamer. Solamente el gamer porque no funciona. Hemos tenido una buena racha. Ah, hemos aguantado tres juegos de PS5. Entonces con los tres juegos de PS5 no ha hecho falta otro ordenador. Simplemente encenderlo a PS5 y jugar. Pero ahora que me toca emular y ahora que me toca seguir jugando cositas en PC como sea toda la saga de juegos de Príncipe de Persia o como sea el Pokémon blanco y el Pokémon negro 2 para meterle no hay tutía. Ha habido que pasar por el aro y ya está. Pensé rollo por un momento pensé en plan vuelvo otra vez a poner el ordenador en plan gaming para tirar los directos y me subo este que tiene un Ryzen que no es bueno pero tampoco es malo y tiene un Ana 260 que no es buena pero tampoco es mala y tiene 32 de RAM y a ver qué pasa pero es que necesito este ordenador para tirar directo tío es que tirar directo realmente lo puede hacer cualquier ordenador pero los directos que tiro yo son muy demandantes cuando estamos rollo con una partida de rol está mi cámara está por duplicado otra captura que es como otra cámara para capturar el ordenador con la mesa virtual para que se vean las tiradas y en plan todo bonito y además de esto tengo que meter cuatro fuentes de vídeo de los jugadores a veces alguna más si tenemos algún invitado lo que sea como por ejemplo Miquel cuando vino para Candlekeep es que realmente estoy metiendo tantas fuentes y tantas mierdas al ordenador que normal que muchas veces hayamos empezando una partida de Dragonlance o lo que sea y todo el mundo me haya dicho el linceo se está jodiendo no funciona tal claro es que el ordenador choquea porque es que es demasiado el OBS está optimizado hasta el punto en el que está optimizado y no le puedo hacer más ¿no? entonces pues bueno tirar directo a 60 frames por segundo a 1080 grabar al mismo tiempo que estás tirando el directo y etc parece que no pero es demandante así que si el ordenador de editar lo necesito aquí para que edite y el ordenador de directo lo necesito aquí para que tire los directos yo lo siento pero me hace falta otro ordenador me hace falta otro ordenador que mínimo me tire el Elden Ring por si acaso hubiese que analizarlo mínimo me pueda emular consolas viejas para poder seguir haciendo retrospectivas y mínimo me permita tumbarme conectar un mando y estar tiki tiki jugando con el mando y si no está pues habrá que comprarlo así que pues en fin estoy triste no me gusta gastar dinero y estoy muy sad me da la sensación de que como son una panda de casposos cuando piensan en autómonos solo piensan en tiendas como una panadería supongo que sí supongo que puede ser por eso y que tampoco entiendan como que para un autónomo como los que estamos en mi situación es mucho más jugoso el meter mil en una página web y dos mil en un buen ordenador y que eso es dos mil de un buen ordenador lo ideal sería comprártelo por piezas porque iba a rentar muchísimo más pero no ha funcionado no pasa nada dilo de me lo merezco porque trabajo mucho y no toda la vida es trabajar también hay que disfrutar y ya está a mí me funciona vivo en la calle a ver a ver si que es verdad que es que es una es una mierda es una mierda es demasiado demasiado es demasiado es demasiado pero bueno a ver si que es verdad que últimamente no gasto dinero en nada si que es verdad que todo lo que es rollo salir a comer fuera pedir delivery si que es verdad que yo que sé videojuego no cualquier cosa que sea rollo gastar si que es verdad que no gasto rosa rosa lleva diciendo mogollón de tiempo que tengo que renovarme el armario para meter ropa ropa buena y hacerme un estilo guay y poder salir en plan super refacherito y llevo como diciendo desde abril que lo voy a hacer y ya no lo voy a hacer porque es verano y probablemente en septiembre o octubre lo mismo lo hacemos pero anda que no queda para septiembre o octubre no he viajado este año no pienso viajar hasta finales del año que viene he ahorrado absolutamente todo lo que he generado para tener como un buen colchón de lo que yo estimo que tiene que ser mi paro y he conseguido ya tener ese colchón de lo que tiene que ser mi paro que pues no voy a dar demasiadas informaciones de mis finanzas pero digamos que son es dinero son más de 10.000 euros es pasta porque pues bueno imagínense que ustedes han trabajado yo que sé en el Lidl y han trabajado muchísimo tiempo y terminan y dicen ¡Buah! tengo un año de paro! Pues enhorabuena pero como todo los autónomos lo tienen muy difícil para tener paro hasta hace muy poquito tiempo no teníamos paro y ahora no es que no tengamos paro es que tenemos que hacer una gincana haciendo el pino hacer un tirobuzón soltado desde atrás y caer en una perfecta ente con el mono de Jade haciendo equilibrios en la cabeza y en caso de que todo eso ocurra te van a dar paro pero tarda muchísimo y el paro que te dan tampoco es una barbaridad entonces pues bueno pues básicamente quería yo tener mi paro y quería tenerlo rollo en el banco y asegurarme de que si todo se va a la mierda mínimo tengo paro un año de pagar la casa y bueno solamente la hipoteca saben ustedes que son 700 euros porque lo dije por mucho que reparta gastos con Rousa y por mucho que intente rascar mucho y gastar poco en comida si solamente la hipoteca son 700 euros se pueden ustedes hacer una idea que mínimo 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 mil pavos necesito mínimo mil pavos son el paro mínimo y luego después lo multiplicas por 12 pues se pueden hacer ustedes una idea de las cifras a las que estamos hablando no he gastado nada de dinero desde que me llevo como cerca de un año sin gastar nada de dinero que no sea algo para mejorar el stream o para desgrabarme la pasta o alguna cosilla de estas y bueno pues digamos que ya he conseguido llegar a ese money si mañana no me da en plan compra bitcoin y meto 20.000 pavos en bitcoin o alguna cosa de estas en principio debería tener suficiente dinero como para ir tirando con eso pero 20.000 ojalá pero bueno tengo ya como el paro el paro conseguido que era como mi objetivo principal y después mi siguiente objetivo es ahorrar todo lo que pueda para el viaje a Japón que todavía no tengo el dinero para el viaje a Japón pero de aquí a que llegue el viaje a Japón lo tendré y tiene que ser más o menos final de este año pues porque habrá que pillar los vuelos con mucha antelación y habrá que reservar cosas y cuanto más cuanto antes lo reserves todo más barato sale y etc. entonces pues bueno pues ya ocurrirá pero digamos como que tiene que irse tiene que ahorrarse vamos a decir ese dinero antes de que acabe el año y bueno pues podría tirar de ahorros que no quiero pero podría tirar de ahorros pero yo creo que ganaré el dinero que necesito antes de que antes de que llegue ese momento entonces llevo mucho tiempo sin gastar dinero y no me gusta gastar dinero el berro yo como un cargo tan grande y tan gordo la última vez que tuve un cargo tan gordo en la cuenta fue cuando compré la impresora de 3D tío y me no sé me pone sad me pone triste pero realmente necesito realmente realmente necesito necesito la realmente no lo necesito pero me va a facilitar mucho la vida al tenerlo arriba y simplemente encender un ordenador que funcione tener la cosa emulada en menos de 2 minutos que se esté grabando en 2K en un OBS dentro de la misma máquina sin necesidad de hacer equilibrios para que la cosa funcione y pudiendo tirarlo directamente a un disco duro para que en el momento en el que termine bajarlo directamente aquí y correr también tengo que empezar a grabar los tiktoks y todo eso se va a grabar en la guardilla que tengo ya el fondo planeado tengo ya o sea realmente me viene muy bien tenerlo ahí he pensado por un momento en pillar otro portátil de estos gaming super guapo pero he comparado las piezas que te da uno y las piezas que te da otro y es que no quiero no quiero el portátil tío si quiero un portátil que tenga un poquito más de pegada a una gráfica tengo el mala bestia el tiempo que dure y en caso de que se casque pues sigo teniendo el chiquitín que tampoco le da la vida para mucho más pero seguirá teniéndolo quiero un ordenador de sobremesa potentorro para poder a ver potentorro potentorro es el que tengo aquí que tiene un 490 el otro es bastante menos potente pero ya sabes lo que quiero decir un ordenador que sea capaz de mover las cosas y subir y jugar y grabar y tomar por saco y lo he conseguido lo tengo si todo va bien llegará mañana si funciona estará programado en un par de días y ya está punto pelota se acabó todo bien pero estoy triste pero estoy triste dentro de poco se vienen también unas comisiones para Everton y unas comisiones para para London que eso es dinero con el que pues bueno que ya me he gastado parte del dinero de lo que tal así que ahí habrá que tirar de ahorros pero no pasa nada de lo que hay es lo que toca es lo que toca me repetiré el me lo merezco porque trabajo mucho y no toda la vida es trabajar también hay que disfrutar pero pero no no tengo yo claro que no tengo yo claro que tal pero bueno en fin estaba apartando realmente estaba apartando un dinero para comprarle a Rose una máquina de estas como que graban y cortan madera un software que iba a utilizar ella para hacer sus diseños y ponerlos en madera y que pues fuese el láser directamente cortando para poder meter cosas nuevas en la tienda y técnicamente iba a comprar también otra impresora en lugar de resina de filamento para ofrecer todo lo que queremos ofrecer en la tienda pero Rose no estaba cómoda con la idea de comprarlo porque dice que hasta que no esté la tienda funcionando y hasta que no estemos vendiendo cosas en resina que no quiere invertir más en ese negocio por si acaso se raye no lo quiere hacer o lo que sea así que entendible andastandable así que podemos decir como que ese dinero esos mil eurillos que estaba apartando para comprar la cortadora de láser y estaba apartando para todo eso pues me los he gastado por adelantado en un ordenador para mí y que ya volverán ya volverán a estar cuando toque podemos decir eso y ya está y te ha caído a comer pero sí pero es lo que hay es lo que toca tu discurso de crédito en un ordenador se merece un punto de inspiración sí ¿no? es que es convincente salió la persuasión nada estoy un poco estoy un poco rayado estoy un poco rayado sé que no es una compra impulsiva porque es una compra que ya había planeado para hacer en caso de que me bajasen de precio los componentes y sé que es una buena oferta y sé que está funcionando muy bien y sé que es una buena gacharra y que es una buena máquina y que lo he comprado en un buen momento y etc etc pero en cuanto es que ya me da como ansiedad gastar dinero tío no debería de darme tanta ansiedad gastar dinero pero me da mucha ansiedad gastar dinero pensaba que en el momento en el que tuviese una casa ya no iba a tener que estar como ansioso de ahorrar mogollón para poder tener para la entrada y que iba a poder simplemente disfrutar mi vida y ahora me da más ansiedad gastar dinero que antes es una es un temilla sin duda pero bueno está muy bien está está increíble así que pues está muy bien si necesitas ayuda con algo del PC o algo puedes contactarme te puedo echar una mano no realmente me he montado como 4 o 5 PCs o sea que no hay problema con ello siempre me los he montado yo y a lo mejor había algo que no funcionaba pero era porque estaba conectado en el en el en el esto que son simplemente como puntitos y que vas metiendo cosas dentro de los puntitos ¿no? en el pin a lo mejor había algo conectado en el pin que no era y no estaba dando corriente para poder arrancarlo o a lo mejor tenía algún cable que estaba mal puesto o la fuente de alimentación no estaba conectado donde tenía que estar y no estaba llegando la alimentación alguna cosa de estas pero realmente me he rascado me he rascado 4 o 5 ordenadores ya le monté a Rauza el suyo rollo abriéndose y volviendo a poner las piezas buenas el mío me lo monté yo y simplemente le cambié la placa cuando tuvo que cambiar la placa el Frankestein de la Rauza lo monté también yo a mi hermana pequeña le monté también un ordenador y pues monté un ordenador a un colega que pues se lo llevó y le duró muy poquito y se le cuajó y se le rompió pero no fue cosa mía no fue cosa mía empezó a overclockearlo y lo pegó a una pared entonces después de pegarlo a una pared y overclockearlo pues cagó y obviamente ese ordenador estalló pero no fue culpa mía pensaba que sí porque era de los primeros ordenadores que monté así que tenía como cierta ansiedad pero realmente no realmente fue que que no lo puso bien no lo conectó bien pero está muy bien está muy bien está muchachis cuando venga el ordenador ya les contaré a ver qué tal y ya veré y ya veré qué tal ya les iré con